Hola, me llamo Guna. Este es el podcast a todo punto y hablo desde Madrid. Hoy voy a contaros sobre todo lo que he tejido en diciembre. No hay tantas cosas, solo son cuatro y además tres de ellas son muy pequeñas. Pero os voy a contar de todo. Primero que he hecho en diciembre son los calcetines para abuelo. Son los calcetines que he regalado a mi padre. Entonces ya están en Letonia calentando sus pies. Los he tejido con las agujas de 2 milímetros y de la lana de calcetines regia, me ha salido 75 gramos. Los calcetines son de talla 42, así que para talla 42 sale, a mi me sale 75 gramos de lana de calcetines. Estos calcetines los he tejido utilizando el patrón de Simpli Skype Socks de Adriane Q. Y de ellos he cogido el dibujo. El dibujo contiene ocho puntos, entonces puedes tejerlos de 54, no, 56, 64 y así. El número tiene que dividirse por ocho. De esos ocho puntos, dos de ellos son del revés y seis del derecho. Entonces, si la vuelta, la primera vuelta del dibujo son tejes los dos del revés, dos del derecho normales, echas hebra, pasas un punto sin hacer como un punto del revés, tejes uno del derecho y la hebra que has echado y luego la montas por encima de esos dos últimos puntos y luego tejes otros dos del derecho. Así, tan sencillo. El dibujo lo haces en una vuelta así, en otra no. En otra tejes todos los dos del revés y seis del derecho. El dibujo es súper sencillo, pero a mí me parece muy útil para los calcetines de hombre. Si los calcetines de hombre no los quieres tejer simplemente con elástico o simplemente lo que se llama vanilla socks, entonces lisos del derecho. Este me parece muy buena idea como tejerlos. Y este dibujo, como ya he dicho, viene en los calcetines que el patrón es gratuito también de Adrián Q. Yo los he tejido con el talón de puntos aumentados, con el talón que últimamente ya el final del año, todos los calcetines que tejo son con este talón. Me encanta. Tanto para los calcetines empezados por la punta, como para los empezados por la caña, como estos han sido. Si queréis un tutorial como tejer este talón, pues solo tenéis que decirme y lo haré. El segundo que he tejido es un gorro. Es el gorro de madre e hija de Jeanette Neitz. Lo he tejido con las agujas de 325 y la lana. He utilizado seis cabos. Aquí podéis ver. Seis cabos de esta alpaca con poliamida y dos cabos de Rowan Kitzilk Haas, creo que se llama. Entonces de Rowan he hecho dos cabos y de esta alpaca seis. Ya había tejido un gorro así para mi hija pequeña cuando Jeanette testeaba el patrón. Pero a mi hija pequeña le picaba. Entonces la di para mi hija mayor y a ella también, no sé, algo no le gustaba. No sé si es el color o algo. Algo no le gustaba. Así que ahora mismo lo llevo yo, el gorro. Aunque lo he tejido más pequeño. Lo he tejido mucho, mucho más pequeño de la talla de cuatro años, creo. Cincuenta y dos centímetros de cabeza. Pero la lana cede, esta lana cede y me queda bien, me quepa el gorro. Lo único que la parte que das la vuelta es más corta, pero esa la apaño. Me gusta mucho este patrón. Ya he tejido el año pasado. A finales del año pasado lo he utilizado mucho. He tejido muchos gorros según este patrón. Además, se puede tejido, se puede modificar, se puede poner en vez de este dibujo cualquier otro que quieres, que te da la gana. A mí me gusta. Lo que me gusta mucho es que está empezado por arriba. Eso. Y como sabéis, a mí me gusta todo lo que está empezado por arriba. Así que este gorro también. El número tres de este mes son las manoplas de Madara, de mi hija Madara. Estas manoplas están tejidas anatómicamente correcto. Entonces, el pulgar está hecho anatómicamente perfecto. Empiezas aquí y ya aumentas los puntos simplemente. Si queréis, también me podéis escribir si queréis un tutorial sobre estas manoplas. Las he tejido con agujas de cuatro y medio. Entonces, con las agujas bastante grandes y me han salido 60 gramos de lana. Como las agujas son tan gordas, ya las manoplas todo el par lo puedes acabar en una tarde, que es muy fácil. Además, unas manoplas para el niño es súper fácil acabarlas así tan rápido. Yo las he tejido de la lana que había helado yo. Este fin de año había helado yo misma. La más oscura es la oveja gotlandesa. No me acuerdo ya cómo se llamaba la oveja. Oveja de seda gotlandesa y algo de azul también había ahí. Y la otra, la más clarita, es el coli. Entonces, es el perro. Pero la lana de perro está mezclada con alpaca. Así que es mucho más, resbala mucho más. Esta lana resbala mucho más y ya eso se nota también al hilar. Notas que se te escapa la fibra entre los dedos. Sin embargo, las dos lanas he conseguido hilarlas bastante iguales. Entonces, en 100 gramos, en las dos eran más o menos los mismos metros. Eso me alegra mucho. Aunque una, la de alpaca, era mucho más difícil de hilar. Mis manoplas han salido un poco raquíticas por la falta de caña. Pero yo conozco a mis hijas y a ellas no llevarían nada que tienen que meter en el abrigo y todas esas cosas. Las manoplas, en total, muy rápidas. Muy rápido de hacer y está muy bien. Muy calentitas. La cuarta cosa que he hecho es el jersey ujo. Igual que las manoplas, está en mis planes, en el vídeo sobre mis planes. Podéis mirar en la esquina derecha del vídeo. Os pondré un enlace. Es la segunda cosa que he planeado tejer el año que viene, pero ya está acabada. Lo he tejido con las agujas de 3 milímetros y de la lana, que no sé de dónde viene, que estaba en ovillitos pequeños de 50 gramos. Y eso quiere decir que luego tenía muchos cabos por el lado izquierdo. He intentado unir las lanas de distintos modos. Pero el modo que más útil me parecía, y que luego he utilizado durante tejía el vestido, es que tejía 3 puntos con las dos. Con la antigua, que se me acababa, y con la nueva. Pero como este merino era peinado, no era cardado, era muy deslizante, se deslizaría mucho, y el último punto de los dos lados me salía como más gordo. Entonces, para evitar eso, lo corté así cortito, pero no harás, y lo pegué con el pegamento textil. Y así se quedan las puntas así fijadas, y no sale nada ya. Ese modo es muy bueno. A mí no me molesta que utilizar el pegamento en mis tejidos, y me va muy bien. ¿Cómo he empezado a tejer el jersey? Pues, sin que yo lo sepa, me han incluido en un grupo de un call en Facebook, que estaba dedicado a este vestido, a tejer este vestido. A mí, yo lo he mirado, y no sé, no me ha gustado nada. No me ha gustado cómo se quedaba. Luego, el elástico ahí atrás, en la espalda, me parecía como de abuela, si no, no me entusiasmaba. Pero, luego resultó que no tengo que comprar el patrón, porque tengo la line 2 en el que está publicado. Eso ya era un plus. Luego hice la muestra, hice dos muestras de una lana azul o grisácea, y de otra beige. Y más agradable era tejer de beige, así que ya lo he pensado y digo, vale, voy a contar cuántos puntos hay. No me coincidía la muestra, me salían 22 puntos en vez de 24 que pedía el patrón. Así que yo tenía que tejer una talla menos. Entonces, no tejía S, sino XS. He calculado un poco y me tendría que salir. Más o menos, si yo tenía con mi muestra, tejía XS, me saldría todos los parámetros de S. Y eso me parecía muy bien. Y entonces, no sé, como que empecé a tejer. Empecé a tejer y luego cuando ya probé el vestido, vale, el vestido, que no sabía al principio si voy a tejer el vestido o jersey. Cuando ya lo probé, cuando dividí las mangas y lo probé, era como muy cómodo. Y esa cosa era porque el jersey, el patrón, estaba escrito como ranglan anatómico. No ranglan donde aumentas ocho puntos en cada vuelta, en cada segunda vuelta del derecho, sino anatómico. Entonces, estaba calculado para que en el pecho y en las mangas te sale el número de puntos que necesitas, pero que no aumentas en cada segunda. Eso me parece fantástico y es uno de mis metas para el año que viene porque yo quiero aprender a calcular. Cómo calcular de tal modo, cómo calcular las prendas de ranglan anatómico. Es mi objetivo. Entonces, como decía al principio, no sabía que me va a salir el vestido o jersey, pero me ha salido el jersey. Y eso es porque, vale, yo primero lo he tejido con las mangas largas, simplemente porque quería las mangas largas. Porque el vestido de lana con las mangas cortas me parece absurdo. Yo aquí en Madrid no puedo llevarlo porque si tengo frío, el frío lo tengo en las mangas. Entonces, ya he gastado la lana, bastante lana en las mangas, como 200 gramos. Y cuando tejí, cuando retomé el cuerpo y lo tejí abajo, entendí que no me sale para un vestido normal, un vestido que puedo llevar sin que abajo los pantalones no me sale. Y entonces hice jersey, no me quedaba otra. No hice el elástico en la espalda, esa cosa que me parecía tan de abuelas. Y tampoco hice los bolsillos porque simplemente para los bolsillos no me faltó el largo. Así que estas son mis modificaciones y las mangas largas. Estas cuatro cosas las he tejido en diciembre. Esto es todo. Muchas gracias a todos por los deditos arriba y muchas gracias por comentarios. Así me ayudáis a popularizar el canal y para que lo conozcan más gente. Muchas gracias y hasta luego. Gracias a todos.